Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes desde una casa súper caliente aquí. No sé, nunca hasta ahorita hemos tenido nosotros un calor tan fuerte. Se calienta la casa con estos. Les está saliendo bien mucho calor ahorita, pero la estufa está abajo. ¿Quieren verla ustedes? Para calentar la casa. Mi tío se echó, por eso les pude yo hacer el en vivo, porque apenas se echó él, ok. Entonces, aquí está. Ok, a ver. Aquí está la estufa. Nomás que necesito buscar. Oh, mira. Esta es la estufa que usan para calentar. ¿Ya ven? Y me están matando con el calor. ¿Vieron ustedes donde guardan todas las... Aquí guardan toda la comida envasada, diferentes para el invierno. El invierno aquí dura re mucho. Miren, mi tía pone todo en latas. Todo lo ponen en latas. Porque aquí el frío está... Desde el octubre hasta ahorita, está súper frío. Súper frío. ¿Se imaginan ustedes? No saben lo bueno que tienen ustedes en México. Bueno, pues ahí ya estoy entrando acá. Mi abuelita está viendo una novela y mi tío está echado. ¿Les puedo yo decir algo que les quería decir a todos ustedes? Hello, hello. Entre más grande la batalla, más grande será el triunfo. ¿Por qué Dios permite diferentes batallas en nuestras vidas? Para que podamos nosotros triunfar. Dios nos da misiones, duras misiones, porque está desarrollándonos. Una vez estaba yo celebrando la misa y dije yo la historia del rey David. El rey David, el rey más grande de todo Israel. Él era uno de los ocho hijos de Gesé. Su padre del rey David estaba súper avergonzado de él. Estaba avergonzado de él. Le causaba vergüenza el rey David. Necesito cambiarme de lugar porque ya están entrando. Así es la vida. Aquí me voy a cerrar para decirles esto. Estaba yo dando una misa donde estaba hablando yo del rey David. Cuyo padre estaba súper avergonzado de él porque dice la Biblia que el rey David se veía muy afeminado. Tenía características femeninas el rey David y eso le causaba mucha vergüenza a su padre Gesé. Y cuando llegó el profeta Nataniel a la casa. ¿Era el profeta Nataniel? Ya se me están confundiendo todos los profetas. Bueno. Llegó. ¿Era el profeta Nataniel? Comenten ustedes. Ok. Ya se me está yendo la onda. Porque sabía yo de lo que les quería decir. Bueno. A lo que voy es. Su padre del rey David le tenía mucha vergüenza al rey David. Por su apariencia. Ay Dios mío santo. Está súper caliente esta casa. No puedo yo. Me están matando acá. Disculpenme. Necesito abrir la ventana o me voy a ahogar. No sé qué madres pusieron acá. Ok. Por eso no se puede hablar cuando está tan caliente. Ok. El rey David. Era uno de los. Ocho. Hijos. De. Jesús. Su papá. Y su papá del rey David estaba avergonzado de él. Lo tenía escondido en medio de los animales. En una granja. Por tenerle vergüenza. Llegó Samuel. Porque Dios le dijo. Que uno de los hijos de Jesús. Iba a ser el gran rey de Israel. Y Jesús sacaba uno por uno a sus hijos. Y no sacaba al rey David. Porque el rey David dormía en medio de los animales. El rey David no podía dormir en la casa. Porque ellos no querían que la gente lo viera. Le tenían mucha vergüenza. Porque. Era afeminado. El rey David. Dice la Biblia. Tenía características femeninas. Le causaba mucha vergüenza. A la familia. Y más a su padre. Jesús. Jesús. Y sacaba uno por uno de los hijos. Y Samuel dijo. No, 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 no. Hasta que le trajo a David. Dice la Biblia. Dios ve con ojos diferentes. Dios ve con ojos diferentes. Y Dios escogió al rey David. A través del profeta Samuel. Para que será el rey de Israel más grande en toda la historia. Ese David cuya familia lo rechazó. Cuya familia estaba avergonzada de él. Aunque tu familia esté avergonzada de ti. Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de ti. A Dios no le causas vergüenza. Dios te ama tal y como eres. Y te quiere para que reines en esta vida. Para que seas un rey. Puedes ser pisoteado por tus familiares. Todos los que te rodean. Bajado. De tu autoestima. Para Dios vales todo. Vales mucho. Dios escoge lo absurdo. Lo que el mundo rechaza. Y lo engrandece. La piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Dice la Biblia. Cuando yo estaba en el seminario, se reunieron allá en Mandeline, en Chicago, una bola de sacerdotes que decidían quiénes podían ser sacerdotes y no. Y uno por uno me empezaron a decir, ¿por qué yo no sería un buen sacerdote? ¿Por qué yo no tenía la vocación sacerdotal? ¿Por qué yo sería una vergüenza para la iglesia? Un sacerdote me dice, tú vienes de unos padres divorciados. ¿Cómo vas a hablar de la unidad familiar o de la unidad de los matrimonios? Tú no puedes ser un buen sacerdote porque vienes de una familia divorciada. Otro me dijo, tú eres un delincuente porque llegaste a este país sin papeles. Eras indocumentado. Tú no puedes ser un buen sacerdote. El tercero me dijo, ¡Mira cómo te ves! Todo gordo. Ocupas ayuda psicológica, se te nota que estás remal, pesando 325 libras. El cuarto me dijo, nosotros no queremos sacerdotes afeminados. Tú vas a dar vergüenza al sacerdocio y a la iglesia. Nosotros no queremos sacerdotes así. Obviamente, debería de haber dicho, nosotros lo que queremos es sacerdotes falsos, que pretenden que de día anden con botas y sombrero y en la noche que carguen vaselina. Esa clase de sacerdote les encanta a muchos. Pretendiendo falsos, no auténticos, no personas que hablan sin tapujos. Porque el mundo es el mundo falso y le encanta la falsedad. Y ellos me dijeron que yo no podía ser sacerdote, que yo daba vergüenza. Que la iglesia se avergonzaba de mí. Y me querían botar del seminario. Pero bendito sea Dios que una señora que trabajaba en el seminario, una doctora, se llamaba Kathleen, ella, Catalina en español, ella me dijo, yo un día quiero ver tu nombre en un boletín de una iglesia. Yo quiero que tú seas sacerdote. Yo veo una vocación sacerdotal en ti. Pero ellos están pensando votarte. Y si te votan, ya nunca más te van a aceptar en ningún seminario. Y me dijo, vete. Y es ahí donde decidí yo irme al seminario en Detroit, Michigan. Y terminé yo el seminario en Detroit, Michigan. Y fui yo ordenado sacerdote católico, apostólico y romano 22 de mayo de 2010. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ah? Si se puede o no se puede. ¿Ah? Ellos me dijeron que no puedo. Que Dios se avergonzara de mí. Que Dios se avergüenza de mí. Eso es lo que yo escuché a ellos decirme. Que Dios se avergüenza de mí. ¿Me dejé yo? ¡No! No me he dejado. Muchas veces en mi vida no me he dejado. ¿Y tú te vas a dejar? ¿Cuántos de ustedes ahorita se sienten pisoteados por esa ley que salió en la Florida? De que les están diciendo que hasta son extraterrestres, illegal aliens, ilegales y extraterrestres. Ni siquiera que eres un ser humano. Te quieren robar la dignidad. Te vas a dejar. Ni madres que te vas a dejar. Pero padre, están construyendo un muro. No nos vamos a poder regresar si nos corran. Porque va a haber un muro en toda la frontera. Que construyan todos los muros que quieran. Ellos si construyan un muro. Pero nosotros, por astutos, que no lo somos, construimos dos túneles. Esas culebras. Que se les quite. Tú agárrate de tus huevos. Agárrate y viva la vida. ¿Te vas a dejar de tus enemigos? ¿El padre Adam se ha dejado? No, yo estoy luchando. ¿Por qué soy el sacerdote que soy? Porque yo he tenido que luchar para ser sacerdote. Me han querido robar mi sacerdocio muchas veces. Los celosos, envidiosos. Si quieren, ustedes solamente pueden entrar a las redes sociales y ver cuántos enemigos tengo yo. Y a todos ellos les mando besos polacos. A todos ellos, mis enemigos, les mando un beso polaco. El beso polaco es exactamente en el lugar donde me pueden besar todos ellos. Si les doy permiso. Y si no, me la lavo. Gente fundillona. Gente mierda. Gente... Me caen gordos. ¿Y qué? ¿Soy un ser humano? ¿Me tienen que caer bien? No. Obviamente que no. Obviamente que no me tienen que caer bien. No todos tus enemigos te tienen que... No te van a caer bien. ¿Qué barbaridad lo que cuenta, padre? Te estoy... Luisa dice... Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué crees? ¿Que en la religión qué? ¿O que en la iglesia qué? Es... ¿Todo lo que ven ustedes? ¿Tan bueno en la iglesia qué? Estoy sobreviviendo. La gente me dice, padre, ¿y tú no quieres venganza? No, mi amor. Mi venganza es que he sobrevivido. Esa es mi venganza. Que yo he sobrevivido. Porque me han querido tener muerto. A muchos les encantaría que yo me quitara la vida. No. Solo están esperando. Les encantaría. Les encantaría. No les voy a dar el gusto. Yo voy a vivir mi vida. ¿Le vas a dar el gusto? ¿A la golfa que te robó el marido? ¿A esa piruja que te robó el marido? ¿Le vas a dar el gusto? ¿A esa de nalgas prontas que abrió las patas queriendo arruinarte el matrimonio, arruinarte la familia? ¿Y tú le vas a dar el poder y el gusto de robarte el marido? Ni madres. Dele un oajolotazo aceptando a tu esposo para atrás. Es tu esposo. Yo le digo eso a todas las mujeres que vienen muchas veces conmigo y me dicen, Padre, él me puso los cuernos. ¿Y qué? Eso pasa mucho. ¿Le vas a dar el gusto a esa golfa que te lo robó? ¿O lo quiso robar? No, no, no. Lucha por tu hombre. Lucha por tu hombre. Ay, ustedes. Estoy contando en plena misa la historia del rey David, cuyo papá estaba súper avergonzado de él porque era afeminado. Y al final de la misa, llega una señora con su hijo y el niño de como siete años me agarra de la pierna y no me quiere soltar. Y estaba llore y llore el niño porque yo conté la historia de que Dios escogió al David, cuyo papá estaba avergonzado de él. Lo abandonó, lo escondió. No quería tener nada que ver con él. Y la mamá me mira a mí, me dice, Padre Adam, mi hijo está llorando porque cuando tú estabas contando la historia del rey David, él me miró a mí y me dijo, Mami, ¿por qué el padre Adam está hablando de mí? ¿Y sabes por qué, padre, me dijo ella? Su papá de él, mi esposo, lo abandonó, nos abandonó por otra mujer y no quiere tener nada que ver con él. Además de eso, porque mi hijo es afeminado, se burla mucho de él y dijo que a lo mejor yo lo tuve con otro hombre. Lo dijo a mi hijo, le dijo que yo era una cualquiera, que yo era una de nalgas prontas, que yo abrí las patas con otro y que otro es su papá. Y cuando tú dijiste que el rey David fue escogido para ser rey, mi hijo se me volteó y me dijo, Mami, yo también voy a ser rey. Yo también voy a ser rey, dijo el niño. Mami, yo también voy a ser rey. Ese es el evangelio. Aleluya, esa es la buena nueva, que nosotros, aunque todos en el mundo nos rechazan, vamos a ser reyes. ¿Tú a quién quieres agradar a un político canijo que está buscando ser presidente? ¿Que quiere poder y que te quiere pisotear y llenar de miedo? ¿Someterte al temor? ¿Eso es lo que quieres? A él le vas a dar el poder, mi madre. Estoy hablando. Ustedes no están comentando para nada porque no les gusta lo que yo estoy diciendo. Me duele mucho mi corazón. ¿A quién le vas a dar el poder? ¿Y a quién le vas a creer? Yo voy a creerle a mi Dios, quien me escogió para ser rey. A mí, la vocación sacerdotal de ser sacerdote. Y el sacerdote es un puente entre Dios y los seres humanos. Esa vocación no viene de ni un obispo. No viene de ni un ser humano. Esa vocación viene de Dios. Él me lo dio. Y una vez ordenado sacerdote, sacerdote para siempre. Esa es la teología básica católica. Yo siempre voy a ser su puente de todos ustedes. Los amo mucho. Ay, ustedes. Los amo mucho. No se dejen. ¿Por qué se están dejando? ¿Te vas a dejar pisotear? Ustedes saben que yo era ilegal aquí, en Estados Unidos. Yo llegué en medio de las cebollas, en una troca. Me trajeron de la frontera de Canadá a Estados Unidos. Me pasaron en medio de la cebolla. Y yo crecí aquí, en Estados Unidos, con mucho miedo, mucho temor. Cuando íbamos en el coche, siempre me decían, agáchate atrás. Yo me tenía que esconder debajo de los asientos por miedo a los policías. Eso me traumó mucho. No podíamos ir nosotros al hospital. Cuando mi padre aventó un plato para pegar a mi mamá, porque ella le ponía los cuernos, ese plato me pegó y me... Tengo una cicatriz acá atrás. Y no me llevaron al hospital, porque éramos ilegales. No teníamos papeles. Yo crecí con mucho miedo. Mucho miedo. Me llenaron de mucho miedo. Todo eso me traumó. Y todas esas traumas... Me dañaron mucho. Yo llegué a pesar 325 libras. Miren lo que están haciendo con nuestros niños. Que lloran ahorita en Florida por el miedo de que van a arrestar a sus papás. Porque los niños nacidos en Estados Unidos, pero los papás son de México. Y me duele mucho que a la comunidad latina, a muchos les vale madre todo esto. Porque Florida está rellena de latinos. No pudiese haber pasado esa ley sin el apoyo de los latinos. Los latinos que ya tienen papeles, nacidos acá en Estados Unidos, o que arreglaron sus papeles, apoyaron a esta ley injusta. Me duele mucho mi corazón, mucho, que la propia raza, como nos tratamos. Una cosa es que los gabachos o los gringos nos traten como nos traten, con prejuicios, con la discriminación y el racismo. Pero otra cosa es que el mismo latino desprecia a su propio hermano. Pronto se le olvida la gallina que era huevo. Pronto se les olvidó a todos ellos. Me duele mucho mi corazón. Cómo me dolió cuando este senador latino, uno de los dos más poderosos en la Florida, Marco Rubio, salió apoyando a esta ley. Hablando con tanto desprecio de los latinos indocumentados. Me duele mucho, porque su familia vinieron sin papeles. Si no te acuerdas de dónde vienes, no vas a llegar a nada en esta vida. No vas a llegar a nada. Serás no más uno de los demás sinvergüenzas que buscan poder. Eso es lo que buscan ellos, buscan el poder. Me duele mucho mi corazón. No tanto estoy adolorido yo por ver a cómo los gabachos gritan para votar a los indocumentados. Porque eso es algo que yo he esperado. No estoy nada de sorprendido. Pero cada vez más me sorprende el nivel del colorismo, el nivel del clasismo, el nivel del racismo adentro de la comunidad latina. Dios mío, libéranos de esto. Miren solamente en Los Ángeles, los políticos, cómo hablaron con desprecios. México-americanos hablando de los indígenas. Me duele mucho mi corazón esto. La triste realidad. Florida está rellena de latinos. Yo pasé un año viviendo en la Florida. De 2003 a 2004, yo fui al seminario de San Juan de Anay en Miami. Yo vivía en Miramar, cerquita de Hollywood, allá por donde está Miami. Allá, ni siquiera en muchos lugares puedes hablar inglés. Porque todos solamente hablan español. ¿Ustedes creen que esas leyes que pasaron en la Florida hubiesen podido pasar sin el apoyo latino? No. Eso es lo que más tristeza me causa. Me duele mucho que se nos olvida que éramos forasteros antes todos. Cristo era un refugiado indocumentado. Jesús, Jesucristo y María la Virgen y José, su esposo de la Virgen y el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, eran indocumentados. No tenían papeles en Egipto. Dios te entiende. Dios sabe lo que estás pasando. Tú no puedes controlar lo que van a hacer los políticos cañijos o lo que va a hacer la gente. Pero sí puedes tú controlar tu actitud. Sí puedes tú controlar tu actitud. ¿Te vas a dejar que ellos te manipulen de esa manera? No, nada de esto. Aquí estamos. Y no nos vamos. Y si nos corran, regresamos. Y yo te ayudo a regresar. Ay, ustedes. No se dejen deprimir por todo. Eso es lo que ellos quieren. Es derrumbarte. Llenarte de miedo. No te dejes. Silvia Lombardo. Gracias, mi amor. Te amo mucho. Gracias por tu regalito. No me llega eso a mi corazón. Saludos, Silvia. Muchos de nosotros que hemos vivido esta situación, yo viví toda mi vida con los inmigrantes en Chicago y después como sacerdote en California y en Las Vegas. Inmigrantes indocumentados, sin papeles. Me duele mucho mi corazón ver cómo nos siguen pisoteando. Me duele mi corazón. A mis papás, los propios polacos en Chicago eran los que los abusaron, se aprovecharon de ellos. Mi mamá trabajó en un hotel, Embassy Suites, y la supervisora canija de nuestro pueblo, aquí de Polonia, que le dio el trabajo a mi mamá, entraba a los cuartos primero y se robaba las propinas. Y mi mamá le dio en la madre con un trapo, le partió su maíz y se alargó mi madre de ese trabajo. Por eso hasta hoy en día mi mamá limpia casas en Chicago. Sí, mi mamá limpia casas en Chicago y le va muy bien. Ya no limpia tantas casas como antes porque ya no puede, porque ya tiene más de 60 años mi mamá. Pero, así es. Me duele mucho mi corazón esto. Ustedes son tan buenos. No se dejen. No se dejen. Los amo mucho. Yo pasé toda mi vida en Estados Unidos en la comunidad de inmigrantes. Yo fui inmigrante. Bueno, soy inmigrante, pero ya no soy indocumentado. Ya tengo papeles. Bendito sea Dios que arreglé papeles. Oh, de hecho, ¿quieren saber algo? Mi papá y mi madrastra tienen papeles en México. Ya son residentes permanentes. Ya pronto vamos a aplicar para que sean ciudadanos mexicanos. Y estoy tan agradecido a México por cómo me han tratado a mis papás. Ya no es el sueño americano. Ya es el sueño mexicano. Ya no es el sueño americano. Ya es el sueño mexicano. Los amo mucho a todos ustedes. ¿Por qué vive mi papá en México? Porque estaba muy mal de su próspota. La próspota es un órgano que tienen los hombres. Y no le ayudaban para nada en Estados Unidos. Y es por eso que se mudaron a México. Y allá tienen una atención médica muy, muy buena. Por eso, ¡Viva México! ¡Viva México! No nos vamos a dejar pisotear por nadie. ¡Viva México! Estoy tan agradecido. No esperaba yo ese trato en México. De veras. En las oficinas de la migra en México. No esperaba yo esos tratos. Nos trataron tan bien. ¡Wow! ¡Wow! Y mi papá ya está mucho más mejor de su próspota. Ya le dieron medicina. Y le hicieron una cirugía. Y todo eso. Y ya él está súper feliz. Él está súper feliz. Y también mi madrastra. De igual manera. Porque eso también está bueno para ella. Así que bendito sea Dios. Los amo mucho a todos ustedes. A todos ustedes. Sí. Tenemos que... Yo estoy súper agradecido por el trato que recibieron mis papás en México. Muy, 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 muy agradecido. Especialmente por el sistema médico en México. Si tú estás enfermo, vas a los hospitales del gobierno son tan buenos. Yo he ido. Me he tratado yo. Si tienes que ver a un médico, hasta hay médicos en una farmacia, al lado de la farmacia. ¡Wow! ¡Wow! Así que, arriba México. Arriba México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y no vamos a permitir que alguien que no sabe de lo que está hablando, hable mal de México. Yo he vivido en México. Mis papás viven en México. He vivido en Estados Unidos. He vivido en otras partes del mundo. Y no hay como México. ¡Arriba México! ¡Que Dios los bendiga! Llegando y compartiendo. Suscríbanse a mi YouTube. FR Adam Cotas. Videos. Hay muchos videos allá que no pueden encontrar en ningún otro lado. Y síganme en mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. ¡Hello! ¡Hello! ¡Suscríbete!